En memoria de los 85 años de fundación de la Unidad Educativa Particular Redentio, el día de hoy honramos con la presencia de la ingeniera Mercy Irene Soleispa Rodríguez. Bienvenidas, Inglita. ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias a usted. Un gusto tenerlo aquí. Muy bien. Asimismo, esta es una entrevista en memoria de los 85 años de fundación de la Unidad Educativa Particular Redentio y deseo que usted me cuente acerca de cuál es su rol que ocupa dentro de la institución y cuánto tiempo lleva realizando este cargo. Guau. Bueno, realmente mi rol es soy contadora colectora de la Unidad Educativa Redentio. En la actualidad voy a cumplir 16 años trabajando con la Unidad Educativa Redentio. ¿16 años? Muy bien. Dentro de esos 16 años, que son muchos años, por cierto, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene sobre su cargo o sobre algún recuerdo que mantiene? Uy, recuerdos muchísimos. Trabajar aquí en el Redentio ha sido un privilegio y créeme que he sido como que bendecida por el tiempo, el compartir con estudiantes, con religiosas mercedarias, con docentes. Es increíble. Es increíble. O sea, mi trabajo lo hago con mucho cariño. Así es. Y recuerdos... Mucho, 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 bueno, y te digo. Específicamente, trabajar en lo que es la implementación de mejoras para la Unidad Educativa. Cuando ingresé aquí, gracias a Madre Luisa, tanto recuerdo, que ella solo me pidió, señora Mercy, apóyeme unos días porque se había quedado sin contadora. Entonces yo era madre de familia de mis hijos. Ya había dejado de trabajar en Filambanco, ya por el laxo de unos dos años que yo ya tuve el privilegio de conocerla cuando era mi clienta. Entonces, y ahí empezó, empezó, empezó desde ahí mi trayectoria con el Redentio. Muy bien. Para apoyarlo solamente. Exacto. Y aquí me tienen. Y aquí... Todavía. Es verdad. Y dentro de todo este tiempo, o claro, todo este tiempo, independientemente o no del cargo que ocupa, ¿cuál ha sido, cuál considera usted que es el logro más importante que ha logrado? Bueno, en la parte de construcción, haber estado apoyando desde inicios en la construcción del nuevo edificio que está en la actualidad, lo que es la cancha, realizar gestiones de temas de construcción con el arquitecto Vázquez, Antonio Vázquez. Y estar allí, allí, pendiente, consiguiendo esos logros por el bienestar de los estudiantes. Hace mucho tiempo atrás, este colegio solamente era un bar, no teníamos la infraestructura que tenemos en la actualidad. Exacto. El edificio de bachillerato se fue... El edificio de bachillerato y la cancha, número dos, como le llamamos nosotros. Exacto. Así es. Y cambiando un poco de perspectiva y de tema, nosotros sabemos que esta es una familia mercedaria. Esta institución es una familia mercedaria y así mismo somos mercedarios. Desde su punto de vista, ¿cómo definiría a la familia mercedaria, a esta institución como tal? Lo máximo. Sí, la familia mercedaria es increíble. Han pasado reverendas, madres, cada uno con su carisma, con su forma de pensar muy diferente. A la labor que ellas realizan, formar jóvenes en valores, no los encuentras en otras unidades educativas. La contratación de los docentes, que las madres lo hacen de una forma, de un diálogo, que ellos llegan a conocer a los docentes que forman parte de la unidad educativa. A todo su personal, padres de familia y estudiantes. Porque no solamente, es decir, estudio en el Redencio, trabajo en el Redencio, formo docentes en el Redencio. Esto es un caminar que siempre están impulsados por ellas. Con ese carisma mercedario, con esa fe que te tiene, que te llena, te llena a ti. ¿Qué te digo? Cada madre que pasa te va dejando un mensaje. Una huella. Una huella, así es. En los momentos que tú menos te piensas. A veces uno como persona tiene momentos difíciles y ellas están ahí. Y llegan en el momento que tienen que llegar. Entonces, yo siempre digo que ahí está nuestra Virgen, está Dios. Está presente en ellas. Exacto. Entonces, esa es una de las razones por las que formo parte del Redencio. Por la que estoy aquí en el Redencio. Y así mismo, no sé si nos podrá compartir alguna anécdota, alguna experiencia que haya tenido dentro de la institución o con compañeros docentes o con algún estudiante. Anécdotas muchas. O las más significativas que considera usted. Sí, una muy, muy significativa, pero es que te digo, no fue muy buena. Esa sí me marcó parte de mi vida, de mi familia. Y yo tengo cuatro hijos, pero de mis cuatro hijos, la tercera tuvo un accidente. Justo se cayó por cosas del destino. Entonces, esa caída marcó nuestras vidas y fue sumamente duro como familia. El superarlo, porque era una niña, mi hija. Entonces, el no creer en Dios. El por qué me pasó a mí este accidente. Y luchar y hacer que cambie de idea, porque nosotros siempre hemos sido católicos. Siempre creemos en Dios y en nuestra Virgen. Exacto. Entonces, esa partecita nos marcó nuestra vida. Pero así mismo, supimos sobrevivar y salimos adelante. En la actualidad, mi hija ya está en décimo semestre de medicina. Felicidad. Cree en Dios. No. Y estamos todos juntos apoyándola. Entonces, esa fue una anécdota bien triste, podrá decirse, que nos marcó nuestra vida. Pero, ahí estamos y salimos adelante. Exacto. Allí todo se pudo lograr con la voluntad de Dios. Exactamente. Yo siempre pienso de que no hay coincidencia. O sea, tienes marcado tu destino. Que bien, tienes que salir adelante y continuar. Y dar lo mejor de uno también. Sí, por supuesto. Es verdad. En cuanto a lo que usted menciona sobre lo de 16 años que lleva trabajando aquí, ¿por qué decidió permanecer todo este tiempo en la institución? ¿Alguna vez nos han ofrecido algún otro cargo o algún otro tipo de trabajo? Yo te comento que sí. Cuando yo ingresé aquí solamente fue por apoyar unos seis meses en la institución. O sea, usted pensaba que era un tiempo corto. Solamente el apoyar, claro. Yo soy, estoy aquí, me incorporé aquí. Este, nuestra guía, nuestro, fue madre Margarita Castillo. Ella fue nuestra dirigente. Y me formé con compañeras increíbles. Que hasta en la actualidad, si nos vemos, el abrazo, el recuerdo. Siempre están presentes. No se olviden. Son mis hermanas. No, imposible olvidarlas. Forman parte de nuestra vida. Y cuando la madre Luisa me dijo, apóyame. Perfecto, madre. Era un deber que tenía que hacerlo. Sentía que era un deber apoyar a mi colegio. Exacto. Le debía algo. Exactamente, mi formación. Estaba en deuda. Estaba en deuda con el redencio. Y a raíz de eso, pasaron ya los seis meses. Ya le agradecé a la madre. Y porque tenía otras propuestas de trabajo. Yo venía de una institución financiera, de un banco. Mi vida era el banco. Y me puso en balanza, como se dice. Mira, yo te ofrezco esto. Y te están ofreciendo esto. Entonces dije, bueno, efectivamente. Probemos, arriesguémonos. No tenía mis hijos que todos estudiaban aquí. Entonces eso compensaba mi labor aquí. Yo decía, los tengo cerca. Estoy con ellos. Entonces, por esa razón. Y ahí el cariño de las madres. Que siempre formo. Es una familia. Tengo mi segunda familia. Exacto, así es. Es por eso que siempre se destaca esta institución. Porque aparte de formar y educarnos a nosotros los jóvenes, también nos inculca ese valor mercedario, ese carisma mercedario. Así es. Entonces, agradezco a usted por esta entrevista. Espero siga elaborando muchos años más aquí, dentro de la institución, y pueda así mismo impartir los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de todos estos años con nosotros, los estudiantes. Un gusto. Que me honra. Con sus preguntas, su análisis. Tener año a año que decirle. Estudien. Éxitos en su nuevo caminar. Y no olviden que son mercedarios. Mercedarios por siempre. Eso es nuestro elemento. Muy bien. Listo. Muchas gracias. A ustedes. Ingeniería. Un placer. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!